De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y que nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier Espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su Espíritu es del Anticristo. De éste, han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De ésta manera distinguimos entre el Espíritu de la verdad, y el Espíritu del error. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Evangelio según San Mateo Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino a recibir a Cafarnaún. Junto al mar, en el territorio de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, Allende del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas, ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades. A los que padecían severas dolencias, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea, y del otro lado del Jordán, lo siguió. Gracias por ver el video.